¡Qué bonita casa! Se renta, se renta. Oye, todas las de aquí se rentan. Continuamos después de los comerciales, nos encontramos ya en el Zócalo de la ciudad de Mérida, Yucatán. Y pues, Radio Digital siempre manteniendo los nuevos bríos, siempre estando a la vanguardia, y siempre tratando de dar lo mejorcito. Ah sí, claro, porque ya Vaquero sacó su pinche reportaje de Bebé y Gil. ¡Ay qué perro! Pero Vaquero vive allá, yo vivo en México, y él vive en Los Ángeles y no sale de Los Ángeles. ¡Ja, ja, ja! Yo vivo en Veracruz. Nosotros vivimos en Veracruz y acabamos de salir de Veracruz. Y fuimos a Belice. Cruz a Belice. Ya somos internacionales. Ah sí. ¡Qué perro! Somos tan internacionales que mis niños vienen con pura ropa de marca. ¡Ja, ja, ja! Mira, los venían yucatecas. Bueno, vamos a otra pausa, regresamos ahorita, cuando estamos en el centro de la ciudad de Mérida. Bueno, Mérida es el centro de la ciudad, este es el parque, es su catedral. U, no, 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 no... Tú traes todo nuestro dinero. ¡Ay, qué perro! Bueno, esto ha sido la ciudad de Mérida, Yucatán. Fue Radio Digital, nos vemos.